Son las 8 de la mañana y arrancamos con los comentarios en este ajedrez político del Sol de los Sábados. Yuri Rodríguez. Muy buenos días, muchísimas gracias, buenos días a todos los radio oyentes, a todos los televidentes, a este, al Dream Team de la Radio Dominicana, el programa más influyente de los fines de semana. Miren, en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde es todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Cito Páez, al lado del camino. Creo que hay mucha resignación en la sociedad dominicana, desde lo que pasó el domingo 6 de este mes. Decía Julián Guita, exalcalde de la Comunidad de Madrid, que la resignación es como una droga que duerme a la gente, y que la resignación es causada por muchos factores y que, a su vez, también es hija de un discurso totalizador, como si fuese una nueva religión. Pero yo no sé si los políticos dominicanos no han entendido la resignación social que tiene el pueblo dominicano. Y es una resignación basada en la evidencia, en la evidencia diaria, en la evidencia de la cajera del supermercado que ve cómo pasan por sus ojos compras de 15 mil o 20 mil pesos, que usted paga en un minuto, y que ella tiene que trabajar todo un mes para ganarse esos 20 mil pesos, y que sueña algún día poder llevarle esa compra a sus hijos. Pero esa resignación también basada en la ironía de los 25 o los 50 pesos que usted le da al empacador de esa compra, que se va a su casa sin seguridad social, sin seguro de salud, sin cesantía, que se va a su casa con o sin nada. Los seres humanos somos hijos de la memoria, de un pasado que se vive actualizando. Y yo lo que creo es que hay una clase política que no puede pretender, bajo ninguna circunstancia, estimular los sentimientos de una sociedad en contra de un sistema que ellos mismos han creado. El pasado 6 de octubre, como compra-venta o casa de empeño de los votos, una parte de los políticos se vieron afectados por un sistema que ellos mismos perfeccionaron. Y yo tengo muchas preguntas el día de hoy. No podemos pretender institucionalizar una cultura de la hipocresía. No podemos pretender tener una sociedad hipócrita en la que se acepten que estamos diciendo algo en lo que nadie cree. Y lo importante no es que se diga, lo importante es que se haga sin decirlo. Hay un malestar social que le está diciendo a la vieja política que ya está bueno. Ya está bueno el desasosiego, de las imprudencias, del desbalance. Ya está bueno de las cosas que afectan el día a día a la sociedad. La sociedad dominicana, si los políticos no lo sabemos, no lo saben, lo que quiere es que no la molesten con política. Y lo que quieren es que los políticos puedan enseñarle cómo pueden resolver su problema de su día a día. Nada más. Y yo creo que hay mucha gente cansada de la doble moral en este país. Que nos agobia, que no nos deja ni respirar. Miren, yo vi, y me hago la pregunta, porque yo vi unos influencers, unas personas de los medios, subiendo una foto de un niño acostado sobre un cartón con sus chancletas que le servían como almohada, que le servían como almohada, y su camiseta con la cara de un candidato que le servía como sábana. Yo le tengo una pregunta a esa gente. Muy mal. ¿Se harían eco, esa gente, de la profunda necesidad material de ese niño si no hubiese tenido esa camiseta o si en caso de no hubiese tenido ninguna camiseta? No, no importa. La indiferencia hubiese primado como costumbre a esa gente. Pero yo le pregunto también a esa misma gente, ¿por qué aceleran el carro cuando vieron un limpiavidrio? ¿Por qué les harta la gente que pide en la calle? ¿Por qué les molestan los pica-pica? Ah, no, ese es folclor. Eso no causa ningún alboroto. Causaría mal alboroto que yo aquí digo una mala palabra. Eso sí. Pero ¿por qué hay gente también preocupada, hastiada en supuestamente hackear el sistema? Dando charlas y hablando de cosas que ni siquiera se han capacitado debidamente. Y que también se hacen eco de esa foto de ese niño. ¿Ese es el sistema político dominicano? No, no es verdad. Ese es el sistema político dominicano. El sistema político dominicano le da inferencia de gente como ustedes. La indiferencia de mucha gente que no se implica y que después quiere sugestionarnos a nosotros los políticos por el trabajo que estamos haciendo. Pero ustedes saben qué pasa. Se seguirán haciendo eco de imágenes como la de ese niño porque no conocen la realidad de los niños y de los jóvenes en Atillo Palma, en Montecristi. Que son dos calles de tierra y casas de madera. Porque no conocen la realidad de los niños y los jóvenes en Vallejuelo o en Arroyo Cano en San Juan de la Maguana. Porque no conocen la realidad de los niños y los jóvenes en Tabararriba, en Asua. Y lo peor de eso es que ni siquiera les interesa conocer esa realidad. La gran pregunta de la doble moral tenemos que hacernos a nosotros y decir, bueno, yo estoy criticando un Estado, un sistema político, pero por atrás me estoy enriqueciendo con la propaganda y la publicidad de ese Estado que yo critico. Ay, Dios mío. Ah, bueno, pero eso no lo dicen, así sí es fácil. Y gente nombrada ahí todavía. Y gente nombrada ahí. Pero también hay que hacerse... Yo puedo hablar con autoridad sobre eso porque yo sí conozco la realidad de esos niños y esos jóvenes. Porque aquí hay una clase política que en sus horas libres se la pasa recorriendo el país para escuchar los problemas de la gente y para después llevar soluciones. Cosas que ustedes no hacen. ¿Por qué no tienen esa vocación? Y perfecto, si usted decidió hacer otra cosa en su vida, no hay problema. Pero esas son las mismas gente que al final cuando uno hace el trabajo vienen y dicen, no, no, pero es que no hay nada que reconocer porque será su trabajo. Ah, bueno, pero así sí es fácil. En el caso específico del PLD, en el caso específico del Partido de Liberación Dominicana, la cosa está clara. Leonel Fernández demandó a la fábrica del presidente porque fabricaron otro presidente que no era él. Y vuelvo y hago preguntas aquí sobre la doble moral. Porque tenemos que ser más honestos y más sensatos frente a la sociedad. ¿Por qué quien fue árbitro y juez en las elecciones del 2016 hoy es parte? Pierde toda credibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué la instancia que depositó el equipo del presidente Fernández ante la Junta Central Electoral no pedía el 100% de los conteos de los votos? ¿Por qué la oposición encabezada por Lía Binader decía que favorecía el conteo manual de los votos y no solicitó una instancia formal frente a la Junta? Porque nada más quieren ver las naves arder del PLD. Aquí nada más dos políticos han sido sensatos al momento de perder. Danilo Medina e Hipólito Mejía. Los únicos dos que han aceptado sus pérdidas. Luego, nadie más. Nadie más. No queremos división. Yo creo que sería mucho más importante para nosotros los jóvenes que tenemos los desafíos por frente que nos compartan el destilado de los años que han vivido los líderes políticos. Pero no para que lo entendamos sino para recordar para que después que dejemos de ser jóvenes recordemos el porqué de consejos que se dicen pero que no se siguen. El porqué. Y es muy importante también recordar que el ser humano no aprende en cabeza ajena. Y muchas veces se aprende más de los fracasos que de los triunfos. Si los triunfos no nos meten en la tumba y aprendemos los fracasos perdón no nos meten en la tumba y aprendemos a levantarnos de ellos son mucho más beneficiosos. Pero yo le quiero decir algo al presidente Fernández y a ese equipo déjese ya de los amoríos con gente que no es de su partido. Con gente que no reconoce la labor que usted ha hecho. Incomiable. Con gente que no sabe que usted es un ejemplo para esa institución. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando a Frida Callow le preguntaron que ella pensaba de los amoríos que tenía Diego su esposo con otras mujeres ¿Usted sabe lo que ella respondió? Yo no creo que los márgenes de un río sufran por dejarlo correr. Lo van a dejar correr y muy afuera muy afuera va a estar y luego no va a tener la posibilidad de recoger ni siquiera las cenizas. El son de los sábados se dene la posibilidad hay se dene se dene de un se dene